¿Cuál es la experiencia de la Primera División? Gracias a Dios tuvimos la suerte de que se sumó mucha gente, muchos chicos, como hablábamos recién, desde que arrancamos la protemporada manejamos un número de 60 y pico de pibes todos los días, entonces bueno, ahora también está la parte difícil, bueno, que es lo que le corresponde al técnico, que es la de elegir y la de saber, bueno, cuál es el equipo que va a conformar, pero estamos tranquilos porque hay muy buenos jugadores, así que... Hay jugadores con experiencia y eso es bueno, ¿no? Que le van a aportar a los chicos mucha idea. Sí, está mi hermano Cristian, que bueno, que ya jugó muchos años ahí en la Rivera, en Germinal, que pareciera que tuviera un montón de años, pero tiene 26 recién, el tema que él debutó a los 13 años en Primera, y después bueno, se sumó a Taborda, ayer apareció Chico Este Acevedo, no, hay un par de jugadores que son bastante interesantes y que tenemos mucha confianza en ellos. Lamentablemente nos tuvimos que ir a jugar a Trelew, otro año más, no pudimos cerrar con ninguno de los clubes de Rawson la posibilidad de jugar acá en Rawson, que era lo que pedíamos para Primera, aunque sea, así que bueno, vamos a hacer de local ahí la cancha de Los Aromos y sí, el próximo objetivo es llegar a la cancha allá. Los vestuarios para nosotros son cuatro arbustos que tenemos ahí en la cancha, no tenemos agua, no tenemos luz. Es la cancha de fútbol que tenemos, la cancha de cinco, la de ocho, la de once, el espacio está hermoso, pero no es nuestro, y las ganas de jugar al fútbol, que es lo más importante. Yo mañana me hago el escudo y una frase que la tengo hace muchos años, que es la ilusión que me condena, esa me la voy a hacer alrededor del escudo, y voy a dejar un espacio para la fecha, que bueno, si arreglo con el tratador, porque todavía como que no estoy seguro que se va a jugar al sábado, no sé por qué, pero quiero que me haga la fecha ahí en la cancha.